Cielo, tú me haces falta, como te quiero, tú me haces falta Estar ausente a tu amor de igualdad, estar ausente a tu amor de igualdad ¡Vale! Tu cielo está junto a tu lado, para empezar en terminación Quisiera estar junto a tu lado, para estrecharte entre mis brazos Pero no puedo, me encuentro lejos, me encuentro lejos de mi amorcito Pero no puedo, me encuentro lejos, me encuentro lejos de mi amorcito ¡Y no fuimos! 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 ¡Y no fuimos!